Enciendete candela Mi mamá, mi tajita Cuida con la criatura Mi mamá, mi tajita Cuida con la criatura Inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Eva, su mamá Enciendete candela Fíjate cebolla Que mi vida he visto Cuerdos de soja Enciendete candela Fíjate cebolla Que mi vida he visto Cuerdos de soja Mi mamá, mi tajita Cuida con la criatura Mi mamá, mi tajita Cuida con la criatura Inga, inga Que el niño quiere mamar Inga, inga Eva, su mamá Enciendete candela Que no se quema Fíjate cebolla Que no se quema Enciendete candela Que no se quema Fíjate cebolla Que no se quema Mantequita galiente 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 ¡Gracias! 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 Venga, venga, venga Que el niño viene y va a amar Venga, venga, venga Que la suela sumama Enciéndete candela y... ¡Que no se quema! Enciéndete candela y... ¡Que no se quema! Friete cergolla y... ¡Que no se quema! ¡Que no se quema! Mantequita caliente que no se quema 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 Mantequita caliente que no se quema